Hay antimicrobianos no antibióticos El peroxido de benzoilo, el ácido acelaico también tiene un efecto antimicrobiano y el peroxido de benzoilo el tratamiento lanete tiene que ir dirigido a los cuatro factores de la fisiopatología que les había comentado Entonces el peroxido de benzoilo también aparte de ser un comedolítico, tiene una acción también antibacteriana de per se a pesar que no es un antibiótico Los antibióticos tópicos que se pueden usar están la clindamicina, eritromicina y la tetraciclina ¿Cuál es el que más usamos tópicamente? La clindamicina, la eritromicina también la hemos dejado de usar un poco en algunos hospitales porque se ha producido más resistencia bacteriana a la eritromicina Y en cuanto a antibióticos sistémicos entonces tratamiento sistémico cuando es un acné moderado severo o hay lesiones inflamatorias damos las tetraciclinas y sus derivados derivados de la tetraciclina la doxiciclina, la minociclina, la limeciclina También se puede usar la eritromicina como les dije se ha abandonado un poco por la resistencia bacteriana y el trimetropinsulfametoxazol o sea el cotrimoxazol que lo usamos en acné noduloquístico cuando el paciente no puede usar la isotretinoína La principal indicación para el cotrimoxazol es esa La isotretinoína es el mejor tratamiento es digamos nuestra arma secreta que tenemos nosotros cuando queremos tratar un acné severo o un acné noduloquístico La principal indicación entonces son acné severo, acné noduloquístico o acné que no responde a tratamiento a tratamiento tópico ni antimicrobiano sistémico Es un derivado retinoide oral es un derivado de la vitamina A lo que va a hacer es inhibir las glándulas sebáceas y la queratinización en realidad actúa en los cuatro niveles de la fisiopatología del acné Es el único medicamento sistémico que actúa en los cuatro niveles Produce finalmente una atrofia de la glándula sebácea por eso que va a secretar menos sebo y no se origina el resto del proceso de la fisiopatología Esos pacientes van a tener cuando uno inicia isotretinoína para empezar el paciente ya no va a recibir tratamiento tópico complementario O sea, si ya el paciente va a usar isotretinoína no va a usar ya retinoides por vía tópica tampoco antibióticos por vía oral excepto el trimetropinzol que se puede usar pero no es necesario Lo único que hay que usar si son hidratantes faciales porque la piel se tiende a secar bastante se empieza a descamar También hay quelitis Quelitis es la manifestación más frecuente que hay Es el efecto adverso más frecuente La cerosis de la cara y la quelitis es lo más frecuente ocurre en casi 95% de pacientes O sea, los pacientes que usan isotretinoína hay que decirle que se va a resecar la piel se va a descamar y tiene que usar un hidratante labial un leasing labial cada dos o tres horas las veces que sea necesaria Otra consideración y hay que tenerlo bastante en consideración en pacientes mujeres es que es teratogénico produce abortos y malformaciones Entonces, en mujeres de edad fértil hay que preguntarle primero si está gestando o no Y si nos dice que no de todas maneras hay que pedirle un examen para descartar embarazo Y hay que avisarle además que cuando se termine el tratamiento con la isotretinoína tiene que por lo menos no puede embarazarse hasta un año después Tiene que usar anticoncepción hasta un año después Esto es importante que se lo diga Por eso es que muchas mujeres se desaniman Primero hay que explicarle esto porque si no se desanima Otro efecto adverso frecuente es la hipertriliceridemia que también lo he visto por ahí en algunos exámenes en algunos exámenes hipertriliceridemia Produce también elevación de enzimas hepáticas también es frecuente y puede producir también este citopenias Es por eso que al paciente le pedimos un hemograma perfil hepático que incluya colesterol triglicéridos y HDL porque son los tres que más alteran principalmente los triglicéridos y un hemograma en perfil hepídico y con eso iniciamos y que no esté y una prueba de embarazo sin mujer La dosis que se usa es de 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso Es la dosis que está en los libros pero realmente lo que nosotros usamos es 20 miligramos de inicio y si no responde le podemos aumentar hasta 30 o 40 miligramos Por lo general el paciente va bien con 20 miligramos Si es que no le den una dosis alta por ahí Y el tratamiento va aproximadamente por 6 meses Hay que completarlo por 6 meses A pesar que el paciente pueda mejorar al mes o a los 2 meses de todas maneras hay que completar una dosis acumulativa que es de 120 a 150 miligramos por kilo Con eso el paciente va a mejorar bastante y es la mejor alternativa para esos agnes severos o nodos loquísticos o refractarios La isotretinoína Este es un algoritmo que luego lo pueden revisar el acné comedónico entonces primero vamos con tratamiento tópico nada más como complementario se puede usar otras medidas extracción de comedones cuando ya es papulopusuloso entonces ya vamos al tratamiento con antibiótico terapia tópica y oral por si acaso cuando se está dando antibiótico terapia oral antibióticos orales no se recomienda el uso concomitante de cremas tópicas antibióticas ¿Por qué? Porque se cree que aumenta el riesgo de resistencia bacteriana o sea si uno está usando doxiciclina por vía oral no es bueno usar otro antibiótico por vía tópica ¿Ya? La combinación frecuente que nosotros hacemos en nuestro hospital por ejemplo es tetraciclina o doxiciclina junto con adapaleno tópico o ácido retinoico tópico una vez que usamos isotretinoína ya le quitamos todo lo tópico ¿Ya? Acá hay varias preguntas vamos a contestarlas ¿La lesión elemental del acné vulgar es ese es fácil ¿no? el comedón el comedón cuando tengan duda busquen un comedón porque a veces la rosacea o otras o las erupciones acnéiformes pueden ser similares tienen que buscar que hayan comedones ¿Quiénes más hacen comedones? Los pacientes que tienen daño actínico crónico o sea los que se han expuesto mucho tiempo al sol los abuelitos sobre todo tienen comedones les aparecen pero es por daño actínico o sea por daño solar La otra pregunta respecto al tratamiento del acné de los siguientes agentes terapéuticos ¿Cuál es el más teratogénico? Tetraciclina la dimiciclina por si acaso ni siquiera existe porque yo pensé que no lo conocía o sea sí existe pero se usa en veterinaria no se usa en personas deritromicina el ácido salicílico con la tetraciclina sí tenemos cuidado de no usarlo en menores de 14 años ¿Ya? en niños también saben que produce problemas con la dentición y problemas articulares en los jóvenes menores de 14 años por eso lo usamos a partir de los 14 años ¿Y qué hacemos si tenemos un paciente con acné que tiene 11 años 12 años y necesita antibiótico sistémico le damos acitromicina que también va bien entonces acá la respuesta es la isotretinoína recuerden que tiene que usarse anticoncepción hasta un año después ¿No? el paciente que usa isotretinoína también por si acaso no puede hacerse procedimientos estéticos por ejemplo láser o dermoabrasión hasta 6 meses por lo menos que hayan pasado unos 6 meses después de que terminó el tratamiento ¿Por qué? porque la isotretinoína disminuye la repitalización no es conveniente hacer tratamientos concomitantes ¿Qué lesión caracteriza el acné juvenil grado 3? después de la clasificación el acné grado 1 eran comedones 2, pápulas y algunas pústulas el 3 ya es básicamente pústuloso y nodular y el 4 era nódulo quístico bueno acá tendríamos duda entre pústulas y nódulo ¿No? de repente pero el nódulo quiste básicamente es el que se asocia más con el último estadio así que la mejor respuesta sería acá las pústulas otra pregunta a ver este yo pienso que esta pregunta está mal planteada o tal vez la han redactado mal o han querido decir otra cosa adolescente 15 años presenta desde hace dos años en cara y tronco las siguientes lesiones pápulas pústulas comedones y lesiones nódulo quísticas hasta ahí ¿Cómo lo catalogarían? como un acné de tipo severo un acné severo se ha extendido más allá de la cara y además tiene lesiones nódulo quísticas a este paciente le daríamos solo tratamiento tópico la pregunta es ¿Cuál es el tratamiento tópico de primera elección? no tiene que ir a terapia sistémica de todas maneras si no se le puede dar isotretinoína tendría que darse en todo caso antibiótico entonces decir el tratamiento tópico de primera elección bueno los de elección son los retinoides ¿Cuáles son los retinoides tópicos? el el ácido acelaico el el este ¿Cómo se llama? el ácido retinoico ¿Ya? que son los más frecuentes y el adapaleno esos tres ¿Ya? entonces en realidad este paciente si tuviera que darse algún tratamiento tópico la mejor indicación serían retinoides tópicos pero acá yo pienso que la pregunta debió así ¿Cuál es el tratamiento de primera elección? de primera elección el paciente debería recibir isotretinoína entonces serían los retinoides ¿No? porque los retinoides pueden ser tópicos los que les mencioné el ácido retinoico el ácido acelaico y el adapaleno o sistémicos el único retinoides sistémico que usamos para el acné es la isotretinoína ¿Ya? o sea que este paciente no debería darse tratamiento tópico en realidad sino tratamiento sistémico ¿Ya? Bien la otra patología frecuente que también he visto preguntas es acerca de la rosácea ¿Ya? la rosácea también es bastante frecuente en nuestro medio es una dermatosis inflamatoria crónica el paciente que tiene rosácea no siempre la va a tener ¿Ya? es otra cosa que deben saber siempre el paciente va a tener rosácea es más común en mujeres de mediana edad en relación de 3 a 1 la etología es desconocida pero si se ha visto que lo que hay son trastornos de la reactividad vascular e hipersensibilidad a algunos microorganismos ¿Cuáles microorganismos están involucrados el demodex y el licobacter pylori ¿No? Como factores de riesgo es el daño actínico crónico o sea la exposición prolongada al sol uso de corticoides tópicos tendencia espontánea a la rubefacción personas que se suelen poner rojas rápidamente el flushing la genética y ser originario del norte o oeste de Europa ¿No? La patogenia entonces hay varios factores alteración de la inmunidad redes uno ultravioleta trastornos de la reactividad vascular disfunción de la barrera epidémica inflamación neurogénica y la hipersensibilidad a microorganismos pero no hay nada claro o sea se considera que es desconocida en realidad ¿No? Ahora hay estudios que han dicho que se asocia a a demodex y tratando el demodex mejora también a los ase es cierto pero es más una asociación ¿Ya? Igual con el licobacter pylori se ha visto que en los pacientes con los ase casi todos tienen licobacter pylori pero ¿Quién no tiene licobacter pylori? Acá el 80-90% debe tener licobacter pylori o sea que es difícil ver si una relación de asociación verdadera se clasifica en cuatro la rosacea eritemato telangiectasia donde solo va a haber eritema y telangiectasia que son esas vénulas que vemos así rojitas ¿No? como esas arañitas que le llamamos en la cara la pápula pustular ya de aparición de pápulas y pústulas ¿Ya? la fimatosa ahorita vamos a ver la imagen y la ocular todo paciente con rosacea debe ir al oftalmólogo porque es frecuente que hagan blefaritis y también pueden hacer incluso queratitis conjuntivitis ¿Ya? entonces no es por si acaso que de esta va a progresar a esta va a progresar a esta y va a progresar a esta ¿Ya? o sea puede presentarse directamente una rosacea fiumatosa una rosacea solo ocular una rosacea pápula pustular lo que sí a veces es frecuente es que la itematota telangiectásica se asocie con la pápula pustular ¿Dónde es la localización? frecuente es la afectación centrofacial en esa zona ¿Ya? como en alas de mariposa también hay eritema telangiectásica las pápulas y los pústulas se va a respetar la zona periorbitaria como ven acá en la imagen ¿Ya? no compromete los párpados la zona periorbitaria no compromete y otra cosa es que no presenta comedones ¿Ya? no presenta comedones las fimas es este es el crecimiento del colágeno ya con fibrosis las localizaciones más frecuentes es la rinofima vemos pacientes con una nariz grande también puede ser otofima natofima también ¿Ya? pero lo más frecuente es la rinofima y la rosacea ocular acá vemos una imagen ahora acá voy a aprovechar esta imagen para hacer la diferencia la dermatitis seborrita también compromete esa zona centro facial acá en los pliegues nasales y la zona interciliar y el lupus también el eritema malar del lupus también la diferencia es que el eritema malar del lupus no compromete o sea respeta el pliego en aso labial por si acaso el eritema malar del lupus en cambio la dermatitis seborrita y la rosacea no porque a veces podrían confundirse bien en cuanto al tratamiento entonces evitar los factores desencadenantes no se sabe bien la etiología pero si se conoce bien lo que desencadena las crisis o los brotes de rosacea la radiación ultravioleta y artificial es lo más frecuente y lo más importante o sea el paciente debe usar bloqueador debe usar un sombrero de ala ancha debe usar una sombrilla etcétera debe protegerse también la radiación artificial ojo la luz de casa la luz de la computadora la luz del celular también va a encender el rostro va a exacerbar la rosacea los fármacos derivados de vitamina los que tienen complejo de vitamina vitamínico sobre todo vitamina B6 y B12 por si acaso también se dice que la vitamina B puede estar asociada al aumento del acné es por eso que los pacientes que están recibiendo complejo B a veces hacen un acné un poco más severo la amiodarona también se asocia a la exacerbación de la rosacea el alimento el ají los alimentos condimentados también es típico que enciendan la rosacea el alcohol y las alteraciones emocionales o sea pacientes con estrés tensión también antibióticos tópicos ociosistémicos se pueden usar dentro de los tópicos el más usado es el metronidazol y el sistémico es casi como el acné las tetraciclinas a diferencia que se puede usar también el metronidazol hay una forma de rosacea que se llama rosacea granulomatosa que hacen nódulos que no está en la clasificación que normalmente les he puesto y en ellos sería la indicación principal el metronidazol por vía sistémica y también se puede usar la isotretinoína el tratamiento de las primas quirúrgico o también con electrocirugía hay una pregunta respecto al acné rosaceo marque la alternativa incorrecta es una entidad mayormente maligna no la rosacea es solo una afectación cutánea y ocular nada más no hace afectación sistémica es más frecuente en pacientes con polisistemia vera lo que pasa es que los pacientes con polisistemia vera tienen flushing tienen reactividad vascular es por eso que podría asociarse a polisistemia vera las dilataciones vasculares se hacen crónicas y surgen de la gestasia sí bastante frecuente se pueden presentar pápulas y pústulas también y en la nariz puede observarse un exceso de tejido fibrótico que le da aspecto a rinofima también bien al siguiente tema urticaria y angedema están asociadas esas dos entidades vamos a ver cuál es la diferencia de la definición entre cada una de ellas la urticaria es una erupción cutánea abonosa o sea son ronchas es una erupción aguda o crónica hablamos de urticaria aguda cuando dura menos de 6 semanas y crónica cuando dura más de 6 semanas aparecen ronchas pruriginosas circunscritas elevadas eritematosas con áreas evanescentes lo importante es que esas ronchas deben desaparecer antes de las 24 horas con esto no se confunda una cosa es decir que la roncha una lesión por ejemplo me aparecen varias ronchas una roncha me dura menos de 24 horas a que todo el exantema me dure menos de 24 horas van a aparecer ronchas van a desaparecer van a seguir apareciendo otras más el proceso va a demorar más pero cada roncha debe durar menos de 24 horas si dura más de 24 horas tendríamos que descartar ya otra patología lo más frecuente la vasculitis urticariana o urticaria vasculitis que también se le llama también tendríamos que pensar en un paciente que tiene ronchas por varias partes del cuerpo y esa roncha dura mucho tiempo una fase urticariana inicial del penfigoide los penfigoides suelen iniciar así y se debe a un edema de la dermis papilar la urticaria mejor dicho isopatológicamente se encuentra esto edema en la dermis superior o dermis papilar el angiedema también tiene un inicio súbito se puede asociar a la urticaria o no el paciente solo puede presentar angiedema o puedes presentar angiedema junto a una urticaria y la diferencia es que va a afectar la dermis inferior o también llamada dermis reticular y el tejido celular subcutáneo o sea el daño la respuesta es más inferior hay dolor no hay picazón ya lo que hay más más es dolor y va a afectar mucosas esa es la característica ya lo que va a ver es edema como vamos a ver ahorita en algunas fotos la resolución es más lenta puede durar hasta 72 horas si compromete el laringe como he visto hay casos de asfixia por edema de laringe entonces este es un urticaria son lesiones son abones en realidad cuando es parecido a una lesión un abón y no es un abón o sea no es una roncha en sí se le llama lesión urticariforme pero en ese caso son abones son ronchas pueden ser placas grandes pueden confluir como ven acá o simplemente pueden ser pequeñitas pápulas y placas a veces toma una distribución media anular pero son de buen pronóstico y este es el dermografismo por ejemplo acá en la piel de ese paciente le han hecho un michi y se marca toda esa piel eso se llama dermografismo rojo existe un dermografismo blanco en la dermatitis atópica por si acaso este es el angiedema hay edema de mucosas acá mucosa conjuntiva y acá también edema de labio y también puede haber edema de vía respiratoria que es lo más peligroso ahora ¿cuál es el mecanismo? hay varios mecanismos de la urticaria para desencarnar la urticaria y la angiedema finalmente esos mecanismos van a llevar a una degranulación de los mastocitos con liberación de histamina y otras sustancias que producen la urticaria y la angiedema la fisiopatología es común la expresión clínica es distinta todas las relaciones de hipersensibilidad pueden mediar esas relaciones de urticaria y angiedema también miren todas las causas puede ser medicamentoso también puede ser también por enfermedades del colágeno y acá vemos la definición la diferenciación entre urticaria aguda y urticaria crónica entonces como les decía urticaria aguda es la que dura menos de 6 semanas urticaria crónica más de 6 semanas la urticaria aguda suele ser dependiente de IgE con diátesis atópica mayormente son en pacientes que tienen historia de atopía de alergia y la reacción es dependiente de IgE está asociado más a consumo de alimentos parásitos y penicilina lo que dicen me comí unos mariscos y me enroché o me tomé una pastilla y me enroché con frecuencia se puede acompañar la angiedema no siempre la angiedema respeta afecta mucosas acuerdes y la urticaria crónica pocos casos son los dependientes de IgE ahí entra a tallar los otros mecanismos porque el mediado por IgE es la reacción de hipercensibilidad tipo 1 acuérdese pero en las urticarias crónicas es donde entran a tallar todos los otros mecanismos la etiología es desconocida en el 80% de los casos la mayoría son urticarias crónicas idiopáticas lamentablemente no le podemos encontrar la causa en casi todos los pacientes y son pacientes que tienen ronchas todo el tiempo vienen por meses con ronchas y a veces es difícil tratarlos y es más frecuente en adultos ahora en ese 20% de los casos a veces un poco más se pueden detectar algunas causas entonces hay que hacer varios estudios son los pacientes que tienen urticaria crónica lo más frecuente lo que solemos pedir por ejemplo es que haya problemas de tiroides pacientes con hipotiroidismo frecuentemente hacen urticaria crónica hay que descartar otras causas por ejemplo urticaria física hay pacientes que hacen urticaria de presión en la zona donde está el cinturón la correa en la zona donde aprieta el brasier la urticaria de vasculitis cuando pensamos en urticaria de vasculitis hay que realizar una biopsia cutánea es la única que nos va a decir que hay vasculitis en la piel hay que pedir examen de parásitos virus cualquier infección puede ir a una urticaria crónica cualquier infección latente infección viral bacteriana pacientes a veces que están con descenso crónico descenso vaginal crónico también hacen urticaria crónica pacientes que tienen caries dental y no se curan también hacen urticaria crónica y otras en general cuando hay una urticaria crónica y no sabemos la causa tenemos finalmente que ir a una biopsia pero hay que pedirle varios exámenes hay que descartar un lupus con activopatías también pueden hacer urticaria crónica y hay una clasificación que es mucho más intensa hay pacientes que hacen urticaria incluso al ejercicio urticaria colinérgica urticaria al frío urticaria por contacto urticaria al agua incluso en cuanto al tratamiento entonces dependiendo del tipo urticaria si es una urticaria crónica que le encontramos la causa tratamos la causa y desaparece la urticaria crónica si es una urticaria aguda entonces lo que hacemos es que no se exponga nuevamente a lo que le causó la reacción de erupción y le damos antihistamínicos y en algunos casos se puede usar corticoides entonces baños frecuentes evitar consumo de alcohol o todo lo que sea lo que pueda liberar histamina los corticoides sistémicos a veces los usamos pero lo que nos ayuda más a manejar el plurito va a ser los antihistamínicos en ese cuadro les he puesto los antihistamínicos solo para que recuerden los que más usan los de primera generación y de segunda generación los de primera generación son los que pasan la barrera hematoencefálica los de segunda no aparentemente o en poca cantidad por ejemplo yo tomo la cetiricina y me tumba la cetiricina pero supuestamente no pasa mucho la barrera hematoencefálica y de la primera generación usamos la ocrofenamina doxepina hidroxicina esas las usamos cuando el paciente tiene mucha intranquilidad al dormir es ahí cuando los usamos y los de segunda generación ya habrán salido a los nuevos la levocetiricina la deloratadina ¿qué dosis usar? a veces muchas veces uno indica el antihistamínico por ejemplo cetiricina una vez al día lo que antes hacíamos es estos son antagonistas H1 lo asociábamos a un antagonista H2 para potenciar la acción por ejemplo usábamos cetiricina con una ranitidina de noche pero ahora lo que se sabe es que se puede duplicar incluso hasta triplicar la dosis de los antihistamínicos aún no puede usar cetiricina cada 12 horas incluso hasta 3 veces al día cuando es muy fuerte el prurito en la reacción lo que normalmente hacemos es duplicar la dosis de antihistamínico y en casos de angiedema severo usamos esta adrenalina bien la dermatitis seborreica es otro tema que también podrían preguntar es frecuente es una dermatosis crónica como edad de inicio puede aparecer en la primera infancia también en la pubertad o en personas mayores la mayoría de casos es en personas ya adultas jóvenes adultos muchas veces vemos en lactantes esta costra es como una caspita así blanca gruesa lo que se llama costra láctea nacen con esto se considera que eso sería una forma inicial de una dermatitis seborreica algunos lo consideran como una forma separada pero he visto preguntas donde consideran donde preguntan si la costra láctea es parte de una dermatitis seborreica infantil así que tienen que tener eso en cuenta la patogenia está involucrada la malasiesa furfur también se ha visto deficiencias de oligoelementos que también hacen cuadros similares a dermatitis seborreica por ejemplo a pacientes con dermatitis seborreica se le da ketoconazol sea atópico or vía oral y mejora la dermatitis seborreica bastante por si acaso el ketoconazol ha sido ya proscrito en muchos países acá todavía se sigue usando pero en otros países sí por la hepatotoxicidad que es bastante considerable ha sido suspendido nosotros lo usamos solo para estos casos en realidad no para dermatitis seborreica sino para pitiracis versicolor pero lo usamos más tópico y si hubiera que usarlo por vía sistémica solo lo usamos por 10 días pero para otra cosa ya no se usa por ahí veo que algunos usan para onicomicosis todavía ketoconazol una vez al día 200 miligramos ya no se debe usar en cuanto a la clínica de la dermatitis seborreica este es un paciente con afecto esta es una lesión típica de dermatitis seborreica la piel tiene una tonalidad naranja rojiza rosada y compromete esa zona centrofacial pero hay descamación en la rosácea ustedes pueden ver el compromiso de esto pero aparte hay trajetasias pápulas pústulas y no suele haber esa descamación acá en la dermatitis seborreica hay descamación a este nivel sobre todo interciliar y a este nivel de pliegues nasales eso es lo típico y hay un rubor en alas de mariposa esto es lo que yo les decía miren acá o sea el eritema va desde acá hasta acá en el eritema malar del lupus agudo ya esto debe estar respetado eso es lo que dicen los libros pero alguna vez yo vi un lupus que tenía eso comprometido pero lo que clásicamente está escrito es que respeta pliegue naso labial el eritema malar del lupus ya hay también afectación de cuero cabelludo hay pacientes esos pacientes que tienen caspa 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 a veces solo se presenta en cuero cabelludo es una dermatitis seborrita del cuero cabelludo en esa zona es típica en los pliegues labiales y a nivel retroauricular son las zonas en las cuales buscamos la dermatitis seborrita en algunas personas aparece también acá en la parte anterior del tronco la evolución está caracterizada por las exacerbaciones y remisiones se exacerba sobre todo con la tensión emocional ya con el estrés y también con la ingesta de alcohol es frecuente en cuanto a tratamiento se puede usar corticoides tópicos pero por poco tiempo ojo ya para caro usamos corticoides de baja potencia o hasta de mediana potencia pero por pocos días unos 5 o 7 días corticoides de baja potencia ¿alguien conoce alguno? ustedes usan corticoides imagina hidrocortisona otro que se puede usar para tener en cuenta en niños porque a veces he visto pacientes que vienen que le han dado clovetazol en la cara la metiprenisolona la desonida el prendicarbato eso se podría usar en zonas de cara en zonas de genitales en zonas de pliegues pero acá en ese paciente le podríamos dar hasta momentasona que es un corticoide de mediana potencia la desonida también dependiendo de la concentración se considera un corticoide de mediana potencia keratolíticos también con ácido salicílico pero no solemos usar y antifúngicos el ketoconazol lo que sí solemos dar es ketoconazol al 2% tópico le dejamos champús de ketoconazol que tengan por ejemplo ketoconazol y cuando hay mucha costra gruesa escama se le deja ácido salicílico acá por ejemplo un 3 al 5% de ácido salicílico con ketoconazol y esa misma espuma a veces puede aprovechar al momento de ducharse y que se lo pase por esas zonas y mejora considerablemente pero el paciente no se va a curar por si acaso hay que explicarle al paciente que esto se va a exacerbar se va a reactivar otra entidad importante es la psoriasis lo puse junto con la dermatitis seborreica ¿por qué? porque la psoriasis a veces es difícil diferenciarla de la dermatitis seborreica cuando empieza en el cuero cabelludo porque la localización más frecuente la psoriasis es en cuero cabelludo y muchas veces se inicia así nada más la psoriasis es una dermatosis eritematopápulo escamosa pero ahora se le considera una enfermedad sistémica actualmente la psoriasis es una enfermedad sistémica por ejemplo se ha asociado mucho la psoriasis a riesgo cardiovascular los pacientes que tienen una psoriasis severa también tienen un riesgo cardiovascular aumentado por si acaso entonces en esos pacientes hay que controlar la presión que no haya hiperlipidemia que no haya coronariopatía es de tecnología desconocida gran variedad clínica como vamos a ver más adelante es de evolución crónica con remisiones y exacerbaciones pacientes con psoriasis tampoco se cura incluso pacientes con psoriasis pueden desaparecerle todas las lesiones y en un momento dado brotan así de manera intensa también hombres es igual a mujeres la presentación y tiene dos picos de presentación entre los 20 y 30 años y entre los 50 y 60 años ¿cuál es la patogenia? más o menos en este esquema resumo la patogenia hay factores genéticos está relacionado a unos alelos HLA en el cromosoma 6 está el gen SORS1 que es el que más se ha asociado a la psoriasis pero hay otros más SORS6 hay como 10 pero el SORS1 es el que más se asocia factores inmunológicos también hay una alteración de la inmunidad de linfocitos T sobre todo la inmunidad celular y también algunas interloquinas involucradas y hay factores ambientales ¿no? entonces está lo genético lo inmunológico y lo ambiental dentro de lo ambiental hay medicamentos que pueden ocasionar que se presente la psoriasis ¿no? por ejemplo los corticoides hay antihipertensivos también como captopril infecciones estretococo influenza VIH la asociación con estretococo la vemos más en niños hay una forma de psoriasis que es psoriasis gutata se llama gutata porque es psoriasis en gotas vamos a ver más adelante una figura probablemente que se asocia luego de una infección estretococica sobre todo a nivel faringomidaliano aparece lo bueno de esa psoriasis que aparece en niños la que es en gotas es autolimitada esa sí es la única que podría llegar a desaparecer y no volver a aparecer puede durar hasta dos años y luego ya no aparece el trauma externo también paciente en zonas de presión de rosa por el fenómeno de Kepner también aparece la psoriasis un factor hormonal el estrés está bastante asociado al estrés y el alcohol y cigarrillos también el estrés es bastante importante en realidad conozco muchos pacientes que por ejemplo han estado con una psoriasis de difícil manejo ya han viajado fuera del país y en ese tiempo se limpiaron totalmente regresan nuevamente al trabajo y otra vez le brotan las lesiones ¿cuál es el cuadro clínico? son placas eritematodescamativas esa es la lesión son pápulas inicialmente estas pápulas confluyen por ejemplo las placas se forman también por la confluencia de pápulas por si acaso que aparecen de manera simétrica en cuero cabelludo frecuente esa zona de implantación del pelo a nivel retroauricular también occipital también aparece en general en todo el cuero cabelludo puede aparecer en zonas de extensión codos y rodillas es donde hay que buscar las lesiones de psoriasis por ejemplo si un paciente viene solo con caspa pero una caspa intensa gruesa y un poco de enrojecimiento hay que ver si tiene lesiones en otras partes buscamos zonas de extensión región lumbar o en otra parte del cuerpo pero las más frecuentes son esas y las escamas son grandes y adherentes son de color plateado esa es la característica si les preguntan probablemente le van a decir escamas plateadas en cuanto a los signos clínicos hay varios el que más le pueden preguntar es el signo de auspice que si lo habrán escuchado o signo de rocío sangrante entonces en realidad hay otro signo el signo de la bujía o mancha de cera y el signo de la membrana o membrana de duncan o de duncan bucley entonces lo que hacemos normalmente raspara el signo de auspice y vemos que esa escama va a salir y va a quedar como unos puntitos rojitos ahí eso es lo que se llama rocío sangrante o sea cuando se llega a pasar la epidermis justamente a la dermis papilar la parte más sofrencial de la dermis entonces están los vasitos ahí dilatados y se va a ver como un rocío sangrante la mancha de cera es como una mancha de cera de vela así blanca que se ve luego de raspar la escama antes de que salga antes de que salga el rocío sangrante es una etapa previa el signo de la bujía no sé por qué le llaman bujía pero otros lo conocen mejor como mancha de cera porque tiene esa apariencia de mancha de cera y antes de llegar luego de pasar esa mancha de cera sigue una membranita pequeña que a veces clínicamente no es visible no lo van a ver tampoco lo que clásicamente les van a preguntar es el signo de auspice pero existen otros dos estas son las manchas de cera por si acaso acá están de azulito con puntitos acá y acá hay una pequeña membrana antes de que de que aparezca el rocío sangrante es el signo de la membrana de dunca en cuanto a las formas clínicas tenemos la forma en placas es la más frecuente la psoriasis en placas es la forma clínica más frecuente de presentación luego tenemos la psoriasis en gotas que ya les había mencionado que si le preguntan es un niño posee una infección estretocósica la psoriasis pustulosa que puede ser solo palmo plantar o generalizada la psoriasis eritrodérmica invertida eritrodérmica eritrodermia se llama cuando hay un eritema que compromete más del 90% de superficie corporal eso es eritrodermia psoriasis invertida siempre cuando escuchan el término invertido acompañando a una patología es que a menos en dermatologías porque probablemente esté en zonas de pliegues a eso se llama psoriasis invertida está en flexuras psoriasis unguial que puede estar puede haber psoriasis solo de uñas o también puede acompañar una psoriasis con lesiones cutáneas y también afectación unguial y la artritis psoriasica la artritis psoriasica se acompaña mucho de compromiso unguial por si acaso ahorita lo vamos a ver esta es la psoriasis en placas son placas grandes adherentes acá se ve la escama gruesa plateada acá hay más eritema no hay tantos más eritema e infiltración esta es en zona lumbar que es típico es simétrico y esta es en zona de extensión esta es en rodilla también puede haber solo psoriasis palmo plantar ¿qué otras patologías se dan así queratodermia palmo plantar que hay que descartar de todas maneras si es un paciente joven y sexualmente activo una sífilis si es un paciente anciano y no tiene antecedentes de psoriasis hay que descartar que eso sea paraneoplásico también o sea asociado a una neoplasia en este caso es una psoriasis palmo plantar psoriasis en gotas son así son pequeñitas son pápulas de 0,5 máximo hasta 1 centímetro no sobrepasan el centímetro son pápulas pequeñitas escamosas y que aparece después de una infección estretocócica casi siempre psoriasis pustulosa pustulosa su nombre lo dice porque hay aparición de pústulas puede ser solo plantar compromete también las uñas hay dactilitis y generalizado cuando se extiende al resto del cuerpo la psoriasis eritrodérmica ustedes se dan cuenta que hay más como una descamación y lo que predomina es el enrojecimiento del cuerpo cuando compromete más del 90% de superficie corporal se llama psoriasis se le llama eritrodérmica en este caso una psoriasis eritrodérmica son formas severas la pustulosa la eritrodérmica también cuando compromete solo palmas y plantas ¿por qué? porque afecta la calidad de vida eso es importante también evaluar a pesar de que solo esté localizado en palmas y plantas se le considera como una psoriasis severa y la artritis psoriasica también cuando es grave incapacitante la psoriasis un guial se asocia a artropatía en un 50-80% eso hay que tenerlo en cuenta esos pacientes pueden hacer artropatía psoriasica ¿y qué es lo que debemos buscar? ¿qué signos clínicos buscamos en la psoriasis un guial? cuando compromete el hecho un guial vemos esas manchas en gota de aceite vemos esta coloración media blanca grisácea como una gota de aceite que está ahí desparramada el hecho un guial es el que está debajo del plato un guial o sea debajo de la uña todo eso es el hecho un guial y la matriz es la que está acá pasando la cutícula debajo del pliego un guial proximal ahí está la matriz cuando el defecto cuando la psoriasis compromete la matriz entonces lo que tenemos son los pits o hoyuelos que son los hoyuelos son depresiones ¿ya? y le pongo esta imagen isopatológica porque había una pregunta del MIR ¿ya? por eso se la puse de todas maneras y ahí podrían preguntar ¿cuáles son las características isopatológicas de la psoriasis? la hiperplasia epidérmica psoriasiforma a eso se le llama ven como las crestas epidérmicas van son de manera regular casi todos están hasta el mismo nivel y en forma de un mazo y confluyen en la parte inferior otra cosa en la dermis papilar los vasos están dilatados es por eso que cuando ustedes hacen el signo de Auspid sangra hay un vacío sangrante porque los vasos papilar están dilatados a nivel de la dermis papilar otra cosa que les mencioné que acá no se ve de lejos pero ven que acá en el estato corneo es compacto y hay unos puntitos negros esos son los núcleos de la célula eso se llama paraqueratosis como el recambio celular es tan acelerado las células van a llegar inmaduras y van a tener todavía núcleos es lo que yo les decía esto es un micro absceso esto es un absceso ¿ya? hay dos abscesos que se pueden presentar en la isopatología de la psoriasis absceso de Mondro y absceso de Cogog ¿ya? Mondro es cuando está en el estrato corneo y Cogog cuando está en el estrato espinoso todo este que está grande el más grande la capa más grande es el estrato espinoso o sea la hiperplasia epidérmica es a predominio a costa mejor dicho del estrato espinoso ¿ya? y si mencionáramos los abscesos de Pautrier esos son en la micosis fungoide por si acaso solo existen tres abscesos que les podrían preguntar Cogog y Mondro en psoriasis y Pautrier en micosis fungoide bien acá vienen algunas preguntas ahora ¿cuál es el tratamiento de la psoriasis? porque no les he puesto por ahí no, si más adelante está cuando se observa una imagen isológica de acantosis acantosis es lo que yo les había comentado inicialmente cuando hay aumento del estrato espinoso eso es acantosis el estrato espinoso acá está engrosado se observa una imagen isológica de acantosis con elongación de las crezas interpapilares las crezas que están así que incluso se fusionan entre sí en la parte baja acá se están fusionando hay parakeratosis y acúmulos epidérmicos de leucocitos polimorfonuclares estos acúmulos epidérmicos de leucocitos son los abscesos estamos hablando de una psoriasis en cuanto al tratamiento de la psoriasis la psoriasis es una enfermedad crónica que se va a poder controlar nada más no se va a llegar a curar el tratamiento tópico inicialmente con una psoriasis es leve o no hay mucha afectación cutánea se puede usar solo tópicos lo que normalmente damos son queratolíticos justo con corticoides podemos usar uria la uria cuando se usa hasta el 20% se puede usar como hidratante por encima del 20% ya es queratolítico el ácido salicílico también lo usamos y los corticoides acá se usamos corticoides de potencia alta mediana o alta como betazón o clobetazón inhibidores de calcineurina como el tacrolimus eso lo usamos para zonas de pliegues o caras o genitales derivados retinoides también hay tópicos como el tasaroteno y cuando se requiere terapia sistémica usamos inmunosupresores o terapia biológica los retinoides orales también se usan en la psoriasis de forma sistémica pero ya no es la isotretinoína sino acá es la citretina que es otro retinoide por viola y la fototerapia que también va bastante bien lo que más se suele usar es la UVB de banda angosta o banda estrecha la terapia Puba es la UVA con soraleno los soralenos lo que hace es una pastilla que se toma dos horas antes de entrar a la cabina de fototerapia y sensibiliza a la piel pero tiene más efectos adversos la fototerapia que más se usa es la UVB de banda angosta entonces si un paciente no responde a terapia atópica pasa luego a fototerapia y si no responde a fototerapia entonces ya tratamiento sistémico dentro de los inmunosopresores en el OISA estamos ya usándole Ustequinumab tenemos un paciente que va a entrar con biológico Ustequinumab y tenemos también fototerapia si hay algún paciente por ahí con psoriasis pueden mandarlo para allá bien el Ikenplano es otra enfermedad es una dermatosis inflamatoria autolimitada algunos dicen que es crónica muchas veces autolimitada pero en otras persiste a través del tiempo que compromete piel y mucosas esa es la diferencia compromete piel y mucosas cosas puntuales vamos a decir es más frecuente en adultos metodología idiopática se asocia a hepatitis C en cuanto a las infecciones también a fármacos y a metales en cuanto a la distribución tiene perilección por los pliegues de los brazos sobre todo en las flexuras de muñecas en la cara volar es una localización típica en la región lumbar y piernas y luego puede generalizarse pero si le hacen una pregunta acerca de eso es que compromete piel y mucosas que de repente se puede asociar a una hepatitis C y compromete flexura de muñecas tiene múltiples formas clínicas en general la lesión elemental van a ser las pápulas planas son de superficie plana acá ya son placas son más grandes tienen más de un centímetro brillantes violáceas o purpúricas esa es otra característica con líneas blancas estas líneas blancas se llaman estrías de huica que también se puede ver cuando compromete la mucosa oral por ejemplo acá vemos la mucosa yugal un paciente que ha abierto la boca acá ese es el aspecto reticulado es el más frecuente cuando el líquen plano compromete la boca estas son estrías de huica ya y acá en la piel también bueno hasta acá no se podría ver tendríamos que tener una lesión a mayor aumento se ven unas líneas blanquecinas la afectación mucosa o la faringe ocurre en el 50% y lo característico es que estas lesiones son pruriginosas también a nivel unguial también le podrían preguntar es frecuente que haya terigium terigium es cuando se fusiona el pliegue proximal unguial con la uña con el lecho unguial la uña que hace distrofia y se fusiona es como si no hubiera separación si se dan cuenta ese es el terigium tienen que recordar las 5 P's del Ica en plano ya como neumotécnica P de pápulas P de planas P de poligonales si se dan cuenta tiene una forma poligonal como hexagonales pentagonales pruriginosas causan prurito y purpúricas o violáceas ¿no? polo púrpura o violáceas tratamiento tópico con corticoides ya sistémico también se puede dar con corticoides sobre todo la prenisona y otros tratamientos como ciclosporina retinoides sistémicos como la citretina recuerden que la citretina también se puede usar en psoriasis y en Ica en plano y la fototerapia casi va mejor la terapia con UVA y soralenos PUVA esa es la PUVA bien me dijeron también que tocar este tema el Ica en escleroso y atrófico no he visto una pregunta no sé si ha habido una pregunta no sé si es del MIR o de residentado médico hace algunos años afecta la piel y semimucosas ya es una enfermedad crónica atrófica y si ustedes escuchan líquen escleroso y atrófico entonces tiene que pensar en la región anogenital sobre todo en mujeres ya mujeres sobre todo en mujeres posmenopáusicas y tiene una etiología desconocida en la clínica son pápulas o placas o sea lesiones más grandes blancas atróficas con prurito también con prurito en realidad cuando puede comprometer también otras zonas que no sean la genital pero cuando compromete genital causa prurito los líquens por lo general cuando ustedes le dan líquen siempre causa prurito y puede ocasionar erosiones y ampollas hay varios factores patogénicos involucrados pero es desconocida mecanismos autoinmunes infecciones por el cetococo papiloma virus humano es importante acá saber que estas lesiones tienen riesgo de generar un carcinoma epidermoide ya inflamación crónica traumas repetidos y la herencia y diabetes también se han relacionado estas son las lesiones el enóxico en realidad es histopatológico pero tenemos que tener pendiente si una persona tiene una lesión a nivel anogenital acá tiene la distribución típica en ocho que se menciona a nivel genital y anal así como una cerradura también se menciona pero tiene una coloración media blanquecina y es pruriginoso y es crónico lesión blanca media blanquecina grisácea pruriginosa crónica que pica 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 y no cura entonces hay que descartar un líquido escleroso y atrófico entonces ¿por qué es importante detectarlo? porque el 5% evoluciona un carcinoma espinocelular también puede afectar área genital aunque es más frecuente en mujeres también en varones también en el área genital una placa brillante que con el tiempo va a producir fimosis que por eso se le llama escleroso y atrófico tiende a atrofiar y a producir esclerosis lo que más se usa son los corticoides tópicos potentes pero en realidad no hay nada de efectivo incluso con la inhibidores de hidroxicloroquina por vio oral también que es un antimalárico la circuncisión lo que va a ayudar es a mejorar la fimosis adquirida las molestias causadas en el caso del varón pero no lo único que queda es darle tratamiento tópico va a mejorar va a recurrir y observarlo observar la lesión por el riesgo de malignización ¿cuál es la etiopatogenia líquene fleroso vulvar? esa pregunta fea ¿no? desconocida viral autoinmune hormonal o metabólica la clave es desconocida ¿no? porque si bien se ha asociado a una etiopatogenia viral es una asociación no es que esté claramente definida ¿no? es desconocida pitiriasia rosada eso si es más frecuente eso si es preguntable ¿ya? es una erosión de satemática aguda ocurre frecuentemente en pacientes jóvenes ¿ya? entre 10 y 43 años en general y se ha asociado al virus herpes 6 y virus herpes 7 también hay a vacunas como la bcg hepatitis y también algunos antipertensivos como captopril mayormente es asintomática puede dar hasta un prurito leve pero si le preguntan mayormente le van a decir que las lesiones son asintomáticas ¿ya? acá hay algunas claves para el diagnóstico primero es un paciente joven segundo que presenta inicialmente una placa salmón pueden decir una placa heráldica una placa grande inicial ¿ya? y luego aparecen otras lesiones pero primero aparece esa esta placa heráldica no siempre se ve nosotros en la clínica e incluso a veces pueden haber más de una placa heráldica pero para fines de pregunta le van a mencionar esto que hay una placa heráldica inicial y luego hay un exantema luego de unos días aparece este exantema que son pápulas y placas descamadas tienen descamación rodeadas por un collar tienen una escamación como collarete ¿ya? y el patrón en árbol de navidad también se lo podrían poner en la espalda sigue las líneas de clivaje en un patrón de árbol de navidad ¿ya? el curso es autolimitado generalmente dura ocho semanas el paciente que tiene una pitiracia rosada de todas maneras va a desaparecer hay algunos casos que pueden ir hasta un año o hay formas atípicas pero lo usual es que dure ocho semanas ¿con qué lo tratamos? le damos hidratantes a veces le damos corticoides cuando hay molestia o prurito o el paciente está muy ansioso mejor un poco más rápido y se puede usar también fototerapia o luz natural ¿no? pero por lo general es autolimitado solo damos emolientes hidratantes y a veces corticoideotópico bien la pitiriasis versicolor es una micosis superficial ¿ya? es causada por la malacesia furfur que es un hongo dimórfico pero se considera que es la forma la forma la forma de la duriforme es aprófita y la forma micelial va a ser la patógena ¿ya? es un componente habitual de la microflora cutánea 90-100% de la población es por eso el paciente que tiene pitiriasis versicolor no es que haya adquirido el hongo de otra parte o sea ya tiene la malacesia en el cuerpo y se hace patógena por algunas condiciones como el calor y la humedad empieza a proliferar y entonces da las manifestaciones ¿ya? es frecuente en áreas geográficas como le dije con alta humedad y calor afecta a ambos sexos varones en relación de 2 a 1 y son pacientes jóvenes eso es bien frecuente lo vemos esto en pacientes adolescentes o jóvenes bien frecuente sobre todo en esta época de calor en la localización habitual es esta tórax espalda y cuello ¿ya? son así lesiones son plaquitas que a veces confluyen y forman toda esta forma geográfica incluso eso pasa cuando confluye pero en lactantes hay que tener en cuenta la pitiriasis versicolor en un adulto normal inmuno competente no compromete cara pero en los lactantes y en inmuno deprimidos como en los VIH si compromete ¿ya? esto es un lactante es frecuente lactante ¿ya? de repente alguna vez les va a llegar a ser un lactante o van a ver por ahí con estas pequeñas máculas así redondeadas que pueden confluir en esta zona de la frente ¿ya? y también el lactante puede comprometer zona de pañal son máculas se llama versicolor porque es de varios colores ¿ya? colores diversos entonces las máculas son máculas la lesión elemental es mácula son hipo hipercrómicas o rosadas puede ir desde un blanco así casi blanco hasta un color casi negro oscuro ¿ya? o rosadas también tienen una descamación furfurácea es otra cosa también que les gusta poner descamación furfurácea las pitiriasis suelen tener descamación furfurácea son redondas bien delimitadas suelen ser redondeadas así como esto pero cuando confluyen ya pueden formar grandes manchas son asintomáticas ¿ya? en ocasiones plurito leve pero suelen ser asintomáticas y tienen alta tasa de recurrencia así como se van rápido puede otra vez volver en cada verano hay personas que tienen en cada verano su pitiriasis versicol esta es otra forma típica ves un paciente los pacientes que tienen tes oscuros suelen tener las máculas más bien un poco más claras acá son más blancas aquí se ve claramente que son redondeadas redondeadas pero confluyen ¿no? el tórax es una zona de localización frecuente el diagnóstico si tenemos dudas entonces hacemos un raspado del escama acuérdese que tiene de escamación al coache el 10% lo ponemos y se ve la imagen también típica en espaguetis y albóndigas que es esta de acá esos son los espaguetis y las albóndigas creo que son unos embutidos las albóndigas no hay acá pero tienen esta forma redondeada ¿ya? en la lámpara de GUT hay una fluorescencia verde azulada ahorita no se acuerdan de esto pero hay otras patologías donde si es importante recordarlo la lámpara de GUT en tratamiento basa con tratamiento tópico con sulfuro de selenio o azoles también como el que toconazole con azol con azol con azol tópico el isoconazol también la termina fina no va tan bien por eso lo puse en minúscula los azoles son los que más se usan y cuando queremos ayudarlo que mejora un poco más rápido le damos fluconazol puede ser uno semanal por dos a tres semanas o hidroconazol a veces le damos 100 miligramos por unos cuatro o cinco días seguidos más su tratamiento tópico que toconazole esa es la única indicación donde a veces seguimos usando que toconazole o sea por vía sistémica me refiero porque que toconazole por vía tópica lo usamos también para dermatitis de guardia máximo por diez días pero ya se está perdiendo esto pues en realidad ya no deberíamos usarlo pero todavía no está proscrito que en el Perú en otros lugares sí hay una pregunta que dice la pitirias y versicóloga es ocasionada por un hongo de evaduriforme ¿cuál es que tiene la forma de evaduriforme? que luego se hace patógena y toma una forma micelial ¿ya? la dermatitis de contacto a ver eso también me ha pedido que les pregunte y hay una pregunta también de aquí les voy a comentar cómo es la pregunta la dermatitis de contacto entonces engloba todos aquellos procesos inflamatorios que aparecen secundariamente al contacto con agentes externos ¿qué es una dermatitis y qué es un eczema? algunos casi todos lo consideran como sinónimos el término dermatitis eczema pero otros consideran el término dermatitis como la inflamación inespecífica de la piel secundaria agentes externos y eczema llaman eczema cuando es una inflamación inespecífica secundaria a procesos endógenos ¿ya? pero por lo general dermatitis cuando escuchen eczema es una inflamación inespecífica de la piel es una dermatitis inespecífica la dermatitis de contacto puede ser de cuatro tipos por contacto irritativo por contacto alérgico por contacto fototóxico y por contacto fotoalérgico estas dos las fototóxicas y las fotoalérgicas son similares son análogos a esta irritativa alérgica pero exacerbada pero ocasionada por el sol donde acá participa la radiación ¿ya? la dermatitis de contacto irritativa tiene un efecto citotóxico directo por ejemplo las vendedoras hay una vendedora que trabaja con que se yo que vende verduras ¿no? nunca ha vendido espárragos pero justo va a vender espárragos entonces está trabajando con el espárrago y luego hace unas lesiones en las manos nunca ha estado expuesta antes al espárrago ¿no? y aparece casi de inmediato esa reacción es por un efecto citotóxico directo donde no hay una reacción inmune de por medio en cambio la dermatitis de contacto alérgica sí es idiosincrática secundaria una respuesta y de presensibilidad tipo 4 una respuesta retardada y la paciente ya tiene que haber estado expuesta en primer lugar y haber hecho y haberse sensibilizado eso es frecuente por ejemplo en los que hacen dermatitis de contacto alérgica al alcohol gel a los jabones líquidos que hay en los hospitales o a los detergentes al sapolio ¿no? sobre todo en amas de casa los eczemas sobre dermatitis se clasifican también dependiendo de los criterios morfológicos evolutivos en agudo subagudo y crónico el eczema agudo haber eritema y lo importante que es que recuerden la vesiculación o sea hay vesículas y exudación la secreción o sea es una lesión húmeda los eczemas agudos son húmedos los eczemas agudos ya sigue todavía el eritema pero ya se va poniendo más seco y descamándose y los eczemas crónicos hay mayor sequedad descamación fisuración esas líneas de acá de separación y la lichenificación ¿no? eso es lo que va a determinar porque he visto por ahí una pregunta de esto ¿no? la lichenificación es lo que marca acá que un eczema sea crónico faltaba ver la dermatitis de contacto fototóxica y la fotoalérgica la fototóxica parecida a la dermatitis de contacto irritativa no media un mecanismo inmune en la fotoalérgica sí ¿ya? eso por ejemplo ocurre en personas que tienen contacto con sustancias fotoactivas fitofotodermatitis dermatitis de verloque eso sí lo vemos es frecuente ver en enero los primeros días de enero después de año nuevo muchos pacientes hacen su baño de florecimiento con ruda y cuando van al mercado se lo colocan en el hombro en los brazos entonces después vienen enero con unas manchas acá ¿no? en todo el brazo lineales así entonces inicialmente probablemente subo rojo pero es tan corta esa etapa de enrojecimiento que incluso pueden aparecer ampollas y luego ya queda la pigmentación nada más como este paciente estuvo en contacto con unas plantas y luego quedaron estas marcas de esteritema luego sacaron una pigmentación nada más la dermatitis de verloque también puede ocasionarse por fragancias también hay algunas fragancias que contienen esencia de bergamota la bergamota ya mayormente los perfumes ahora no tienen bergamota pero hay muchos que todavía lo siguen teniendo entonces esta paciente se ve echado ahí su perfume y luego hace esta dermatitis de contacto y la dermatitis de contacto fotolérgica acá es importante resaltar las benzofenonas están presentes en algunos bloqueadores en los dermatológicos no suelen tener benzofenona y hay que tener en cuenta también que los bloqueadores dermatológicos con mayor razón no deberían tener benzofenona hay algunos dermatológicos que tienen benzofenona pero solo lo usaríamos en adultos en niños no se usan las benzofenonas produce mucha dermatitis de contacto en cuanto al tratamiento lo primero es evitar evitar la sustancia desencadenante lo que produjo la dermatitis de contacto que es lo más importante paciente que hace reacción al alcohol gel que no usa alcohol gel que lleve su jabón de glicerina a un jabón dermatológico y que lo ande para todos lados porque si vuelve a exponerse otra vez se va a formar evitar la exposición al sol en caso de dermatitis de contacto fotoinducidas en las lesiones oxidativas utilizar los fomentos astringentes los fomentos son vehículos o sea son preparados que nosotros usamos que tienen un vehículo más acuoso cuando hay una lesión húmeda oxidativa lo que se debe usar no son cremas mientras menos grasa tengo el vehículo es mejor porque se suele macerar entonces lo líquido se combate con lo líquido igual las dermatitis de pañal lo mejor es usar ahí sulfato de zinc o solución de buró que son líquidos en caso que sean lesiones ya eczemas crónicos que sean gruesos secos como el que vimos donde hay liquidificación ahí si van mejor los ungüentos que tienen mayor cantidad de grasa el vehículo ungüentos o cremas los antihistamínicos por vía oral también los usamos y en caso muy agudo los corticoides por unos 5 o 7 días bien